Seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo que originamos desde casa. No se les olvide que hoy inicia el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Del segundo caso de COVID-19 en Valledupar nos reportan que tuvo contacto con otras personas. Incluso esas personas presentaron síntomas. Si no nos quedamos en casa, no fregamos todos. Así lo afirmó el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. 300 hombres de la policía reforzarán para que la ciudadanía cumpla con las restricciones ordenadas en el decreto 457. Acompañaremos las diferentes sedes de los diferentes supermercados donde se está comercializando víveres y productos de primera necesidad con el fin de velar que se cumplan las restricciones impuestas y que no se realice ningún tipo de alteración del orden público. La gobernación del departamento del Cesar y la Policía Nacional empezaron la entrega de mercados casa por casa. La entrega inició en el barrio Leven y está dirigida a las comunidades más vulnerables. Su compromiso es quedarte en casa. Se ha comprobado científicamente que el mejor antídoto del COVID-19 es quedarse en casa. Entonces cuida a tu familia, cuida por respeto a ti y a la misma sociedad. Habilitaron otras líneas para resolver cualquier duda acerca del COVID-19. Las líneas habilitadas son el 310-633-2291, el 317-657-7803, el 318-716-6357 y el 317-667-2066. 16 puestos de control habrá aquí, en la capital del Cesar. En diferentes puntos estratégicos de la ciudad, en los principales corredores viales. Ante la avalancha de casos positivos que se avecinan, el coordinador del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Cesar Crue, René Hurón, envió el siguiente mensaje. Al colombiano le dices que salga a votar y se quede en casa. Al colombiano le dices que salga a marchar por sus derechos y se queda en casa. Le dices que no salga de casa porque hay un virus que está matando miles de personas y sale de casa. ¿Qué está pasando? No me expongas a mí, no expongas mi familia, no expongas tu familia y no te expongas tú. Quédate en casa. A la hora, se han aplicado 73 comparendos en el departamento del Cesar, en Valle Dupar, 49. Una multa tipo 4, que esto corresponde a 935 mil pesos, que la persona tendría que asumir frente al incumplimiento de esta norma. Con esto llegamos al final de este clic informativo, pero no se te olvide, quédate en casa. ¡Gracias!